bueno pues cambiemos de tema y les tenemos que contar hablando de cosas de estas enfermedades y de cosas feas oye pues que ya va a salir la autobiografía de elton john que sabe estar bien buena debe ser interesante va a estar buena y fíjate fíjense que ya empezaron a salir extractos del libro de que va a traer todo 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 esto que va a ser lo más interesante y resulta que en uno de los capítulos elton john por fin confiesa que en 2017 estuvo a punto de morirse que ya lo estaban despidiendo le fueron a dar hasta los santos óleos porque le dio cáncer de próstata le dio pero aparte súper avanzado así bueno dicen que entró supuestamente porque había dos opciones una que le dieran la quimioterapia y obviamente todo el tratamiento y la otra es que le hicieran la cirugía pero obviamente corría el riesgo de que pues puedes salir bien pero puedes quedarte ahí no claro y entonces el año ya ves que tiene a sus hijos junto con su esposo entonces dijo no 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 yo prefiero mejor de una vez vámonos directos a la cirugía este prefiero intentar que me quiten todo el problema y no darles molestias a mis hijos ni problemas de que estén sufriendo conmigo en el en el hospital no bueno pues el caso es de que entra al quirófano elton john dicen que todavía pues la verdad es que iba iba bien dentro de lo que cabe es decir como con fuerzas para para salir bien en la operación pues que no no sé no se le complica la cirugía porque además resulta que la cirugía fue complicada y ya estando en el hospital recuperándose se le mete una infección que agarra en el mismo hospital muchas veces mejor eso es lo más que se mata lo más peligroso en una cirugía en la que sea muchas veces ni siquiera la cirugía aunque estés aunque no estés en cirugía de filip así con estar así si de por si atrás sus defensas bajas y todo esto que genera una enfermedad y además este que estás en un hospital por unos días internado puedes agarrar cualquier bacteria que te genera una infección terrible y te muere en una ocasión un medirá vámonos para acá porque nos está dando el sol muy feo aquí si no te lo van a robar no es un resbaló con esto tuve ahora mira otra vez filip y que no me está la gorda pero nunca se diga es que miren el camino así así como ido nunca agacha la cabeza nunca voltea así nunca voltea así no pues que podía como lelo por eso azotó la red y ahora sí literal bueno si no nos corren de aquí porque ya nos metimos a una casa hay sabrá dios pero mientras no nos corran aquí quedate un rato miren qué bonito se ve ay qué padre se vieron bueno no es que les estaba contando que una vez este mi señora madre que le mandó besos hasta méxico me se puso un poquito enferma no y entonces los doctores del seguro social que son bien exagerados muchas veces este llegando llegando me dijeron es operación pero operación ya ahorita y era de columna vertebral hay qué miedo y entonces me dijo pero no te por mamá iba con un dolor muy fuerte de la de la columna tenía el problema de la asiática y entonces mamá le daban unos dolores terribles y me dijo pero no te preocupes mira ella lo el dolor se lo vamos a quitar ya no pasa nada lo único que va a pasar es que ya no va a caminar no pero de ahí en fuera este todo va a estar bueno pues bueno es malo como me está diciendo que ya no va a caminar vale por si la traes y la traes en silla de ruedas o sea ya no camina le dije no pero a mi mamá estaba bien y de la noche a la mañana se puso muy mal a no te preocupes ya la ahorita te doy la silla el pase la llevan al hospital la van a operar y todo bueno ahí nos tienes como eran dolores muy fuertes la llevamos al hospital y le dijo el doctor si efectivamente está este problema merita una operación entonces a partir de tal fecha este ya la podemos y le dije doctor pero me está dando fecha para tres meses y me dice y me dice el doctor es que no hay no hay antes y le dije bueno y que procede para esto ya habíamos recorrido doctores y doctores y doctores le dije bueno y entonces que procede doctor y me dijo no pues mira yo lo que te recomiendo es que se la lleven a tu casa allá la tengan y cuando ya haya lugar aquí pues ya la traigas lo más peligroso de una operación la operación en realidad no sino es el hecho de que los lugares son muy sucios y lo que puedes agarrar ahí en el hospital bueno pues resulta con que elton john agarró una bacteria muy fuerte ahí y que ya se estaba muriendo que le dieron de hecho 24 horas 24 horas y le dijeron este una de dos o se nos va en 24 horas o revive y entonces ya fue el esposo fue con los chiquillos hablaron con él ya sabes que todo lo que pasa normalmente cuando tienes un enfermo y afortunadamente salió salió del problemita en 24 horas se empezó a recuperar fíjate y entonces ya entonces eso eso va a venir en el libro pero viene otra cosa que uno de los capítulos es lady d porque recordemos que lady d fue íntima de hecho fue la mejor amiga de elton john y elton john el mejor amigo de lady d entonces dicen que él pues pues él le conoce de verdad la historia las historias reales a diana de gales entonces en el capítulo entre las cosas que se cuenta es la manipulación que tenía la reina y todo todo el reinado sobre lady d como como le cambiaban dicen que una vez ella uno de sus grandes amigos de ellos dos que es escritor escribió un libro entonces le pidió a lady d que hiciera el prólogo porque este libro era las ganancias iban a ser donadas a una fundación de ayuda a enfermos o algo así y lady d obviamente dijo de inmediato claro yo lo escribo feliz de la vida y no sé qué que lo escribió se lo mandó a este señor entonces ya lo ya lo checaron ya armaron el libro completo para mandarlo imprimir pues lo mandan imprimir y ya que está el libro en la imprenta listo para que empiece el trabajo lady d les hable les dice quiten el prólogo no lo puedo poner pero porque no lo puedo poner quítenlo ya eso desaparece esto no va a ir de mi parte y entonces lo quitaron que porque la reina obligó a lady d a hacerlo y ella pues lo hizo que tuvo un problema muy muy fuerte elton john con lady d por este por esta situación porque le dijo que se pasaba en algo que ya estaba pactado que no y aparte que él le dijo no no te puedes dejar manipular hacer y deshacer como se les hincha la gana bueno esa es una parte y otra parte que ahora sí va a hablar como es en realidad la reina isabel que porque ya ve el día a la vez con sus sombreritos como yo no que 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 va siempre así como como agachadita y va derechita derechita camine camine y en tacones bueno que tú dices a esa señora como que no nunca ni me habla ni dice ni hace ni va a contar que reptilian la parte no de eso no no porque creo que él también mejor este tema ni le tocamos dijo no pero qué crees que es bien que es bien presumida y bien igualada así sí que el otro día bueno no el otro día ya pero un día de los años 80 90 pues que cuando se murió lady bueno pescante un poquito antes de morirse lady que éste que estaban ahí en el palacio y entonces llega el sobrino de la reina que aparte el sobrino se llama leili leili le dicen así creo leili se llama alexander parece la y la ola y luego le hablaba en play lilly pero siempre ha sido el sobrino como como conflicto conflictivo y aparte que los negocios nunca les salen fíjate puso negocios de muebles y perdió más de dos millones de euros y luego ya anduvo pidiendo prestado ese como uno y siguió para negocios y todos tronaron entonces que un día de eso llega a palacio y están ahí está ley viví está el ton yo no están platicando llega este saluda sale la reina que andaba por ahí dicen que creo que iba a barrer la terraza y sale de esas orejonas y sale con la escoba y entonces le dice el sobrino ya dónde va tía ya ves que se hablan de usted que le dice la tía no mi hijo pues voy ahorita a arreglar la terraza porque va a llover y se me va a tapar la coladera le dijo este deberías de ayudarme trate una cubeta para que el recogedor para que me vayas recogiendo y le dijo el sobrino no no tía yo ahorita tengo fracera nada que vengo de hacer los muebles mejor otro día así así mientras que le dijo ya no anda le echame la mano aunque te ayude el ton también le dijo vale una cubeta del ton y un recogedor y ahí a la ley de vida le una espátula para que recoja los chicles y también dijo como la carvajal ya con carvajal bueno que se le ponen tú por tú el sobrino pues que crees que como le contesto así lo que ya no quería escuchar pues que se volvió la reina y que le dijo con la lengua no brin bueno hubiera sido que le dijo tú a mí no me contestas así y que así como como don ramón al chavo que le dio un cachetadón no debe haber hecho bueno y que un cachetadón así que le voló al otro y que aparte aparte en perra y porque le da el cachetadón y le dice no me hablas así que yo soy la reina a nuestra nueva frase a mí no me hablas así que yo soy la reina así en perra la reina eso lo deberías de aplicar cuando te quieran dar un rey y luego quiero subir a más gente así a mí no me hablas así que yo soy la reina en perra pues pues que resulta con que este que todavía dio la vuelta al pobre sobrino y que la agarró para el otro lado para regresar todo el mismo punto como cuando le daba la cachetada doña florinda don ramón para regresarle al mismo punto pues así pero pero que bien maldita la mujer que bien pegona que le encanta y que para todo que no le puedes decir nada porque luego luego te echa las habladas yo soy la reina por para que no se te olvide bueno pues lo más por pregar por por presumir de hecho si me lo había contado a mi tatarabuelita ya ya lo sabía por los siglos de los siglos a mí le hubiera contestado yo y entonces este que todas esas historias va a contar y ahora sí va va a sacar los trapos de quien tenga que sacar a estar bien bueno es el libro también ya también ya no pues ya él tenía ahorita le vale gorro si ya está en horas extras por cierto ahora que vamos a tener otros homenajes cuando veníamos para acá para no para corea te digo que me eché una serie completita y vi la película de freddy mercury salían las salían las olas amigo de freddy también salían las fiestonas que hacían ahí entre todo pura pura vestida salía también la entón iba a vestir vestida bueno no vestidas y de mujer pero salida de paquita la del barrio así que en felton y en iba vestida de paquita la del barrio y le quedaba bien me da buen personaje ya lo veo cantando tres veces tenga tres veces tenga ni tres veces tenga ni la primera por la segunda por la frita